Hola pequeños, ¿cómo están? Soy la tía Javi y hoy les traigo un entretenido experimente. Vamos a crear plasticina. ¿Quieren saber cuáles son los materiales que vamos a utilizar? ¡Sí, Carmen! Una taza de harina, media taza de sal, cuatro cucharadas de aceite, colorantes vegetal, un vaso de agua y un recipiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo les voy a explicar. Paso uno. En el bol juntamos la harina, la sal, el aceite y el agua. Paso dos. Empezamos a mezclar todos nuestros ingredientes hasta así poder crear una masa. Paso tres. Cuando ya nuestra masa no se pegue en las manos, la dividimos en los colores que vamos a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar solo dos colores. Solo basta con tres botas de colorante para que nuestra plasticina tome color. Paso cuatro. Cuando ya hayas puesto el colorante dentro de nuestra masa, empezamos a amasar nuevamente. y así va a tomar el color. Miren, así tiene que quedar. Paso cinco. Cuando ya nuestra plasticina esté bien, es hora de empezar a jugar. Yo voy a moldear las vocales. Miren cómo nos van a quedar. A B I O U Miren qué lindas nos quedaron. Ahora es tu turno de practicarme en casa. Te mando muchos cariños. Adiós.